Un chaval cualquiera zorra y mente de pirata Crecí con mis hijos de puta ratas de cloaca Vengo con el Nash que cero cinco rencón Peña directa al Olimpo yo buscando un asesor King Sofrono Crew, primo puta ruinas lo que hay Caras descolocadas por droga y golpes de Muay Thai Los del Spray Montana han venido a verte Y primo no es que seas bueno es que has tenido suerte Venga va, como en la calle en ningún lado Flipao, desde los catorce mil hombres tampao De un tiro en las cien, como el Nash que de cero a cien Vengo con mi grupo y voy a bajar tapullos del top ten Voy mirando a los laos, entre plingados y ciclados Yo los huesos niña pero con los cojones cuadrados Y si no la busco no me encuentres, pim, pim Voy de frente yo solo a dejarlo claro, zono team Entro con OZN Crew, he crecido viendo su graffiti por el hood ¿Quién coño eres tú? Abre la boca y se cuelga en su propia cruz Le sobran pelas pa' ropa pero no la actitud Me la pela tu rollo con la calma como Mookie Llevo la boca cerrada desde que tenía trece Están flipando creyendo que pisan Brooklyn Nunca les vimos por aquí, por eso no lo entienden O te mantienes o te vendes Hay que aprender a decidir sobre el tiempo y las prioridades Algunos aprendieron el respeto a Cades Otros que la experiencia no entiende de edades Chavales o cabrones se las saben todas Tu colega se la juega con la droga No hay nada que hacer si la injusticia viste toga Atrapados en rutinas que te ahogan Desde hace mucho tiempo he tenido Que mis pecados regresaran a visitarme Y el precio es mayor de lo que puedo soportar Ya con vernos desde críos se sabía nuestra historia La rabia acumulada en la mirada nos rodea Con el alma muerta buscando una respuesta Entre putas y putadas dando puños a la puerta Sagraron mis nudillos por alguna que otra puerca Y que más da ya, voy pasado de rosca Entre tasca y tasca con el nas quedando gresca Solo buscan gloria estos infames Si te fuiste ya no vuelvas Aunque duela no me llames No podrán callarles ni falsos ni irreales Ni reyes ni sultanes Nunca cesan los ladridos en las calles de estos canes Sígueme la pista por la city haciendo cita Cuán subidos de gorrita y menos parto como un quica Lo sazono no es broma Si tu mierda desentona Así que cambia ya ese tono cuando pases por mi zona Todo lo que ha llovido y no ha borrado mi pintura en la pared Bailo con los mismos lobos desde que empecé Estos soltando hijos míos en espaldas de zorras y ataúdes de látex Es mamá la que quiere que os mate Siempre suspendo y mates Aunque os importa poco más que un padre A la hora de sumar billetes Joder, quemado por dentro como un cráter De ver que buenas personas nacieron para caer Podéis llamarme moda por haber empezado ahora Pero llevo tiempo eliminando mierda, soy la depuradora Llevo veneno en la boca como una víbora A veces fuerte, a veces débil, debo de ser víbora Llevo más copas puestas que un camarero El niño inteligente pasó a ser fracasado O ZN, RDN, suena en el ambiente Me voy siempre, me devuelvo a tu mente como el pasado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.